Hola chicos hoy estaremos hablando de Patterson UTI Energy Cantidad de empleados de Patterson 5000 Código de Patterson PTN Precio de inversión de PTN es ahora de 13.55 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de Patterson Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información